Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Por el desbordamiento de la quebrada Jujú se presenta una emergencia en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. Más de 400 familias se encuentran damnificadas. Una grave emergencia se presenta en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. Por el desbordamiento del caño Jujú, varias son las familias damnificadas en este centro poblado. La quebrada se desbordó inundando más del 60% del centro poblado de La Esmeralda y el agua está dentro de sus viviendas. Hicieron otro trabajo ahí, que yo miro, que los acá, el caño baja por ahí. Y miren la situación que le encontramos aquí. Aquí en este barrio somos muchos habitantes. ¡Esta es más! Miren lo que tenemos, niños. Miren, están cantando saliendo de la calita. Sin embargo, si me permiten, que usted pase, señor Otobro. Y miren, aquí está la chica. Miren. Aquí se encuentra un señor viviendo. Una ciudad embarazada en el niño. Podre. Realmente, para que nos está abriendo. ¿Quién está la mujer embrazada? Los habitantes del centro poblado de La Esmeralda bloquearon la vía entre Arauquita y Saravena, exigiendo la presencia del alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez, para buscarle una solución a esta problemática que afecta a más de 400 familias. Otro de los grandes afectados es el hospital Pampuri de La Esmeralda, porque sus instalaciones se inundaron y los médicos y el personal les tocó abandonar las instalaciones. Los habitantes de La Esmeralda le hacen un llamado al gobierno departamental y nacional para que gestionen las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el desbordamiento de esta quebrada. Estamos reportando desde La Esmeralda Arauca, inundación total. Estamos en el centro de La Esmeralda. Como podemos ver, esta es la calle principal, la avenida principal, que nos lleva a la avenida para acoger para Arauquita. Esta es la esquina de Oseas, de vidrería El Danubio. Ahí pueden observar. Esto va hacia el lado de donde el hermano Ebelio. Y esta esquina es la de Luis Peña. Aquí tenemos a Brian. Y esta es la avenida que sale hacia la esquina. Ahí está la iglesia. Y salimos a la esquina de la iglesia, el movimiento allá. Y aquí está donde los amigos Palmaceas. Y aquí salimos con de Jackson. Así está La Esmeralda, totalmente inundado en el día de hoy.